Cuidado que está preparando la carcasa, Zorzoso. Pues muchísima suerte a todos. Mucha suerte que hoy es un día... Bueno, todos los días son de mucha responsabilidad, pero hoy quizá un poquito más. Mira, 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 cuando la gente oye la carcasa, inmediatamente... Fijaros los caballos, cómo saben ya dónde van... Aquí en las imágenes yo creo que el público dais de la izquierda... Este. Exactamente. Está un poquito demasiado hacia afuera, ¿no, Lucas? Sí, es que no hay sitio, es que no hay más sitio. Bueno, pero cuando salgan los toros verás cómo reculan. Reculan, sí, pero los toros ahí pierden la visibilidad. Vale, que vamos a ver esa salida. Cuidado el cronómetro en cuanto veamos al primer toro. Ahí está Paco, aprieta. Salida en marcha. Este cae por delante un poquito despistadito. A ver si... Mira, mira, mira. Una cogida de un individuo que se ha metido por el medio. Pero creo que es trompazo solamente. Sí, no, trompazo es un problema. Pero ya despista el toro. De momento lo llevan dos caballistas. Míralo, míralo. Va adelante, va adelante, va adelante. Ha adelantado, va adelantado. Muy bien los caballistas. Pero los tienen cerrándolos. Mira, 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 Paco, mira, mira. Aquí hay que ver la pantalla. Míralo, míralo, mira cómo lo han cogido. Míralo, míralo cómo lo van. Aplausos. Muy rápido. Porque hay dos, hay dos y el resto van detrás. Ya han girado la curva, Paco. Ya, ya está. Sensacional. Ahí una vez más demuestran los habilidosos, los profesionales, los buenos jinetes que son para recoger todos los toros. Se lo han trabajado. Cuidado, cuidado, cuidado. Están en la plaza ya. Muy bien. En la plaza 46 segundos. 46, ya ves, Paco. Hoy bajaban muy rápido. Qué imprepensurante. El toro que ha salido primero ha ido rompiendo. El primero, el primero acá. Ahí están saludándose. Y hoy también han demostrado su vida. Paco, ¿te has dado cuenta lo que he comentado del público en la parte de arriba? Es que… Es que despistan al toro y ya no bajan porque le dejan pensar. ¡Suscríbete! Gracias.